Colombia decide. El domingo 29 de mayo es la fecha en que los colombianos acudirán a las urnas para elegir a un nuevo presidente de la República. Gustavo Petro, Fico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez son los aspirantes a la Casa de Nariño. En VPI TV estaremos en vivo y directo mostrándote todas las incidencias de las elecciones presidenciales Colombia 2022, junto a nuestro equipo de reporteros desde el lugar de la noticia y con la visión analítica de los especialistas más destacados. Domingo 29 de mayo, solo por VPI TV. En vivo siempre.